Nosotros somos representantes del sindicato CIPEMA, que es un sindicato que está conformado por toda gente malarruina, mano de obra que hoy por hoy estamos todos desocupados, tenemos las puertas cerradas por ahí por otro sindicato, donde el reclamo real sería la mano de obra malarruina, donde le queremos exigir a las empresas que sí o sí se tome mano de obra malarruina, donde está citado el ministro de Energía, donde vamos a citar a los concejales que nos acompañan a los yacimientos para hacer un censo, para que realmente le demos un corte al problema. ¿Cuál sería el problema? Que está trayendo gente de afuera, a la gente de acá de Malarue, no se le está dando la posibilidad, donde hay un decreto que la mano de obra tiene que ser auténticamente malarruina, donde por ahí la empresa dice, no, malarruina no me trabaja, malarruina no es esto, malarruina no es lo otro, el malarruino es la gente más honesta, el que más trabaja, pero qué pasa, el malarruino está trabajando por un plan de dos meses, que le están dando a la municipalidad, está trabajando en la construcción, en mi caso estoy vendiendo tortitas, no me da vergüenza, pero somos así los malarruinos. Donde la gente de afuera se está llevando un poco de pozo de 30.000 pesos, donde se están llevando sueldos muy altos, está bien, todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero primero que empiecen por casa, que somos acá la gente de Malarue, donde los 30.000 pesos van a quedar acá, donde la gente se los va a gastar acá, que se entienda perfectamente, y lo que sí, acompañado por concejales, el intendente, vamos a ir a los yacimientos, y si no, bueno, tendremos que ir a la mano dura, a los paros con los yacimientos, a los paros con las empresas, donde va a ser sí o sí efectivo, o le damos una solución o vamos a los paros.